Música Quiero soñar con tu mirada que me enamoró Y con tu voz prometiendo que amor No me despiertes que duele, duele fe Besa nomás porque mis labios se mueren de fe La de mi piel es el dulce calor que me dejaba la mitad de vida Déjame pasar a tu lado que muero sin ti Te marchaste, quiero dormir y creer que tú sigues aquí De nada también, quiero soñar que me quieres igual que a mí Y por cierto tu amor nunca jamás de verdad Quiero soñar que soñé que te iba de mí Y en un momento hizo tu adiós De que me despertarás Ya me cansé de llorar, prefiero soñar Oh, oh, prefiero soñar Quédate así, échale tus brazos y lo hicimos ahí Concrederá que me duele vivir Sin tus narices que no me despierten Déjame estar a tu lado que no puedo dormir Si te marchaste, quiero dormir y creer que tú sigues aquí De nada canje, quiero soñar que me quieres igual que ayer Dime que quiero tu amor, nunca jamás me ofrecerás Quiero soñar que soñé que te vivas de mí Es un sueño tu adiós, déjeme de enfrentar Ya me cansé de llorar, prefiero soñar Quiero soñar, quiero soñar que me quieres igual que ayer Dime que quiero tu amor, nunca jamás me ofrecerás Quiero soñar que soñé que te vivas de mí Y con el sueño tu adiós, déjeme de enfrentar Ya me cansé de llorar, prefiero soñar Oh, 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 prefiero soñar Quiero soñar que me quieres igual que ayer Prefiero soñar, prefiero soñar Prefiero soñar que se quiere que te vivas de mí Oh, 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 prefiero soñar Oh, 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 oh Oh, 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 oh